de los servicios frente a la pandemia por la COVID-19 y en este sentido el plan de cuidado de las personas mayores con COVID-19 no sólo debe concentrarse en el manejo de la infección pero también en optimizar los resultados de salud y el mantenimiento de las capacidades físicas y de salud mental. Durante la pandemia de COVID-19 las personas mayores deben ser actores activos y activas en el diseño de la implementación de las medidas para su cuidado debe haber una relación en términos de participación para adaptación y modificación de aquellas medidas por lo cual debemos estar en comunicaciones con las personas mayores todo el tiempo. Espero que puedan disfrutar de esta oportunidad única para realmente aprender y reconocer la importancia de dichos conocimientos y habilidades asociados con el envejecimiento de la población y el impacto de la pandemia en esta población particular. Sin más, reitero una gran bienvenida a ustedes a este webinar. Espero que tengan muy buenas discusiones, que aprendan sobre el tema y que apliquen lo que aprendieron en su vida diarias. Muchísimas gracias y le devuelvo la palabra a Vanessa. Muchas gracias doctor De Francisco por sus palabras de introducción. Antes de anunciar la próxima sesión, ahí si van al chat, ahí compartimos los enlaces de YouTube donde van a encontrar la sesión anterior, la que van a encontrar esta en el live stream y para la próxima semana del 22. Para nuestra primera sesión de hoy les presento los siguientes ponentes. El doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo, director general del Instituto Nacional de Geriatría de México. La doctora Yuka Sumi, asesora médica de envejecimiento y salud debajo del Departamento de Salud Materna, recién nacido, niño y adolescente de la Organización Mundial de la Salud en la oficina sede en Ginebra. Y el profesor Philip Barreto, coordinador de Gerentopols Instituto de Envejecimiento en Francia. Doctor Gutiérrez, con gusto le paso la palabra para que pueda comenzar la sesión. Gracias. Muchísimas gracias Vanessa. Muchas gracias a todas y a todos por esta oportunidad de compartir. Voy ya, si me lo permiten, compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Creo que ya está a la vista. Y la idea el día de hoy, como ha sido dicho, es enfocarnos a la evaluación de la salud de la persona mayor centrada en las capacidades. Para esto tomo como referencia la información que ha sido generada por la Organización Mundial de la Salud en el Informe Mundial sobre el envejecimiento y la vejez, la estrategia y plan de acción para el envejecimiento saludable, las directrices que tienen que ver con el programa que hoy nos ocupa de cuidados integrados de las personas mayores y sin dejar de lado la visión de la clasificación internacional del funcionamiento, de la capacidad y de la salud. Para empezar, ¿cómo definimos al envejecimiento saludable desde esta perspectiva? Pues es el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que nos permite conservar el bienestar en la vejez. Y la diversidad de ejemplos de fenotipos de envejecimiento se explica en razón de la diversidad de sus determinantes y el paso del tiempo. Conforme pasa el tiempo, somos más distintos los unos de los otros. Conforme pasa el tiempo, somos más nosotros mismos. Y conforme pasa el tiempo también, somos capaces de, a través de la interacción con el entorno, expresar nuestra capacidad funcional en mayor o menor medida, dependiendo de las características del mismo. En un entorno habilitador lo hacemos fluidamente y sin sentirlo. En un entorno hostil, tropezamos con dificultades y nos vemos limitados en nuestra capacidad funcional, aún con una buena capacidad intrínseca. ¿Qué es esta capacidad intrínseca? ¿Qué es la capacidad funcional? Vamos a irlo perfilando, pero desde ya podemos ver aquí que hay una serie de elementos que al considerar la evaluación de las personas mayores no podemos perder de vista. Uno diría la herencia genética, pues sí, más allá de los antecedentes, empezamos a tener información muy interesante. Hoy sabemos que la metilación del DNA nos permite medir a través de un reloj epigenético el envejecimiento biológico. Hasta cierto punto esto todavía tiene sus bemoles, pero hay importantes avances que seguramente nos permitirán pronto incorporar esta visión en nuestra evaluación. Desde ya, más allá del individuo, del quiénes somos y qué carga llevamos, dónde la expresamos y cómo nos conducimos, puesto que esto último es determinante en buena medida de nuestro acceso a la salud. Ahora, la capacidad funcional es, ustedes lo saben, el conjunto de atributos relacionado con la salud que permite a una persona el ser y hacer lo que es importante para ella y que permite la expresión de la resultante de la interacción entre la capacidad intrínseca y las características del entorno, como ya lo decía. Entonces, la capacidad intrínseca tiene en su núcleo esta herencia genética, la que hacía ya referencia y una serie de características individuales, en particular características de salud. En la entrevista clínica estamos habituados a centrarnos únicamente en este enfoque y quizás ni siquiera, sino a enfocarnos más en el problema presente y a la pérdida de la salud o a la presencia de una condición específica cuando que en realidad necesitamos tener una visión mucho más amplia al aproximarnos a las personas mayores y queremos tener una verdadera comprensión de lo que les aqueja y sobre todo elementos para poder generar un plan de acción. En cuanto a la capacidad funcional, esta nos permite satisfacer, sí, nuestras necesidades básicas, pero también aprender, crecer y tomar decisiones, crear y mantener relaciones, movilizarnos y en última instancia contribuir a la sociedad donde nos desarrollamos. No podemos perder de vista todas estas dimensiones y debemos también evaluar esta capacidad funcional desde estas diferentes perspectivas para tener una imagen completa de la situación en que se encuentra un individuo en particular. Y esto a través del tiempo cambia este funcionamiento, lo sabemos, termina por declinar a través del tiempo fatalmente, de manera más o menos acelerada, veremos diferentes posibilidades, pero en un momento dado la capacidad funcional se puede mantener por encima de la capacidad intrínseca cuando habitamos en un entorno habilitador, en un entorno propicio que favorece nuestro desarrollo. ¿De dónde? Que no podamos perderlo de vista ni en la evaluación ni en la planeación de las políticas públicas que nos permitan enriquecerlo. En un momento dado, a través de la vida, las trayectorias que un individuo puede seguir son muy diversas, pero podemos más o menos caracterizar tres casos de figura típicos. El óptimo, el ideal, ilustrado por la letra A, en donde se mantiene una trayectoria óptima a través de la existencia y fatalmente en unas cuantas horas se pierde la capacidad funcional y la vida de manera casi simultánea. En la alternativa B, que es mucho más común, alguien sufre un trastorno que le permite en un momento dado recuperarse y volver a una trayectoria semejante a la original, paralela, pero un poco por debajo, habiendo perdido ya cierta capacidad intrínseca, o bien un declinar precoz que se sostiene en forma acelerada cuando se vive en situación de grave desventaja o con un cúmulo de patologías que se han acumulado desde temprano en la vida. Así nos vamos perfilando conforme avanzamos en la existencia, quienes atravesamos el umbral de los 60 a los 65 años en por lo menos tres categorías. Una primera en donde nos podemos mantener todavía con una cierta capacidad alta y estable que podríamos equiparar al fenotipo robusto del que hablamos cuando nos referimos a la fragilidad. Un grupo no despreciable de individuos que experimentan ya deterioro de la capacidad. Vamos a ver en un instante las proporciones. Y por último, un grupo pequeño, pero no menos relevante, en donde la pérdida de la capacidad es considerable y en donde la situación de dependencia con necesidad de cuidados se da con relativa frecuencia. En el caso mexicano, a partir de la información que tenemos de la encuesta nacional de salud y nutrición y de la encuesta longitudinal de salud y envejecimiento, conocemos con bastante precisión las proporciones de las personas que integran cada uno de estos contingentes. Y así sabemos que alrededor del 70% de nuestros mayores estamos en el ámbito de una capacidad intrínseca todavía alta y estable, sanos, robustos, independientes. Alrededor de un 25% comienzan ya a expresar la enfermedad crónica, pero esta todavía no genera secuelas que determinen dependencia. Y por otra parte, empiezan a aparecer los individuos que han perdido ya en cierta medida capacidad intrínseca y pudieran expresar algunos rasgos de fragilidad. Ustedes ya conocen bien esta entidad después de lo que hablamos la semana pasada. Y desde luego también la expresión de la multimorbilidad que termina con frecuencia por determinar discapacidad. Discapacidad que llega al extremo en una pequeña proporción de la población, alrededor del 5% de personas mayores que se encuentran en situación de dependencia con necesidad de cuidados en total dependencia. Y un grupo relativamente pequeño, pero cuya atención representa un esfuerzo y un gasto, un costo considerable. ¿Qué influye entonces en la salud de las personas mayores? Sí, factores individuales a los cuales hemos hecho ya referencia, pero que van mucho más allá de la mera lista de diagnósticos, donde tenemos que hacer un especial énfasis en la apreciación del comportamiento relacionado a la salud y de la capacidad que la persona tiene para asumirse como partícipe en el proceso de salud y enfermedad para recuperarla, para mantenerla, reconociendo los cambios relacionados con la edad que son anticipables y que no tienen un impacto funcional y anticipando además la individualización a través de un reconocimiento de sus antecedentes. Y todo esto en un entorno que también debemos evaluar y del cual debemos tomar conocimiento durante la entrevista para poder intervenir de manera eficiente. ¿Y qué se necesita para un envejecimiento saludable? Esto lo traigo a colación nuevamente porque la visión que tenemos de nosotros mismos de lo que significa el envejecer y la condición desfavorable que en un momento nos afecta cuando acudimos a los servicios de atención a la salud, es clave para determinar la posibilidad de salir adelante y de involucrarse activamente o no como participe en el proceso. Y esto en un contexto definido. Además, para que esto funcione necesitamos que el sistema de salud reconozca estas necesidades, nos brinde el tiempo necesario para poder llevar a cabo una evaluación que consume tiempo. Esto, por más que podamos abreviarlo y el sistema que estamos proponiendo nos ayuda mucho en ese sentido, pero no deja de consumir tiempo y recursos que tenemos que invertir para que esto verdaderamente funcione. Entonces, es necesario adecuar el sistema de salud al reconocimiento de estas necesidades y contribuir en la creación de un continuo de servicios que nos permita la atención a largo plazo en los distintos niveles de capacidad intrínseca, misma que hemos aprendido a caracterizar. Y en el proceso, en los últimos cinco años de discusión, en la creación del sistema ICOPE, hemos identificado en el grupo del consorcio clínico de la Asociación Internacional de Geriatría y Gerontología y la Organización Mundial de la Salud, los dominios clave que es necesario tener presentes y abordar para la estimación de la capacidad intrínseca. Y es probablemente esta la esencia de esta primera aproximación a la evaluación. Y la identificación de déficits en alguno de estos ámbitos nos lleva a la necesidad de profundizar en la evaluación, como veremos a continuación. Y así, en distintos individuos, dependiendo del nivel de capacidad intrínseca que exhiben, tendremos la necesidad de ir o no más en profundidad en la evaluación y tanto para prevenir, sobre todo en aquellos con capacidad alta y estable, para revertir o frenar el declive y para controlar las enfermedades crónicas avanzadas en los ya comprometidos. Y es en ese grupo en donde el modelo ICOPE encuentra su expresión privilegiada. Este modelo de atención integrada para las personas mayores ha sido desarrollada con el objeto de llevar a cabo de una manera sinérgica una integración de los servicios médicos y sociales y una atención a las necesidades que surgen para preservar la capacidad funcional. Para conservar la capacidad intrínseca, primero tenemos que reconocer su compromiso y por esto es que vuelvo a los dominios a los dominios que hemos definido y que hemos aprendido a reconocer como clave para poder identificar la presencia de merma de la capacidad intrínseca y las acciones específicas que tenemos que llevar a cabo para poder mantener estas funciones. En este orden de ideas es que la Organización Panamericana de la Salud ha venido desarrollando este programa de formación sobre el que volveremos más adelante y en nuestro instituto hemos desarrollado una serie de programas, en particular el relativo a la evaluación de la capacidad funcional de las personas mayores bajo este espíritu y a partir de estas fuentes de información en donde perseguimos como objetivo el reconocer el cómo se lleva a cabo la evaluación de la capacidad funcional a partir de la determinación de la capacidad intrínseca. Esto lo hemos definido ya con un perfil de competencia específica, hemos desarrollado además los estándares específicos para este propósito y tenemos un mecanismo de certificación que nos permite otorgar en un momento dado un reconocimiento de competencia a la persona que sigue este proceso de formación. el programa se enfoca en los temas que ustedes ven, que tienen ahí a la vista y en última instancia toda esta información surge del manual que ha sido desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud con este propósito para constituirse en la guía para la evaluación y para el desarrollo de los esquemas de atención centrados en la persona en la atención primaria a la salud. La primera parte se trata de hacerlo simple y de encontrar la manera de aproximarnos rápidamente a la persona, identificar déficits y con este propósito se ha desarrollado esta escala de valoración que es extremadamente rápida y que podemos aplicar en menos de cinco minutos, la hemos validado, este artículo ha sido aprobado ya para su publicación y pronto estará accesible. En el caso mexicano hemos validado este instrumento contra otras mediciones y no es esta la única publicación, las hay por parte también de grupos chinos y europeos, que nos permiten reconocer la validez que tiene y el interés que tiene este abordaje, que nos permite entrar en este primer paso de detectar y de identificar si no hay pérdida de la capacidad intrínseca, bien, continuamos con acciones de prevención, sigue en el ámbito de capacidad intrínseca preservada, hay pérdida y hay necesidad de evaluar en mayor profundidad abordando las enfermedades subyacentes y reconociendo el entorno físico y social a través de un proceso perfectamente definido en los protocolos que se encuentran al interior de este manual para muestra una imagen relativa a la evaluación de la capacidad cognitiva, que no es la más simple, pero que es clave para el funcionamiento individual y que probablemente es por donde tenemos que empezar antes de abordar otras dimensiones para tener una idea clara de la capacidad de la persona para brindarnos la información que necesitamos. Ahora, ¿hasta qué punto la apreciación de la capacidad intrínseca en el contexto que vivimos actualmente frente a la enfermedad de COVID-19 es relevante? La imagen que les presento fue obtenida de la base de datos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en donde estudiamos la información de más de 500 personas hospitalizadas por esta afección y hemos podido demostrar cómo, a final de cuentas, más importante que la edad cronológica para la probabilidad de sobrevivir es la capacidad intrínseca expresada, en este caso por el indicador que llamamos FENO-H y que nos permite demostrar, en nuestra población al menos, cómo las personas, independientemente de su edad cronológica, en realidad tienen una mayor capacidad de sobrevivir cuando tienen una mejor preservación de su capacidad intrínseca, tanto hombres como mujeres, como ven en estas gráficas. Muy brevemente para concluir quiero hablarles sobre lo que hemos venido haciendo desde el Instituto Nacional de Geriatría para difundir a nivel nacional esta estrategia. Hemos creado dentro del Sistema Nacional de Competencias los estándares de competencia de la geriatría. Comenzamos a publicarlos hace tres años. Llevamos en la actualidad publicados siete estándares de competencia relativos a cada uno de los diferentes dominios de la capacidad intrínseca y al acto de la evaluación funcional. Es un proceso que ha sido largo, que inició en el 2012 y que se pone en marcha ya plenamente en el 2017 y que, alimentado con la información de este programa de atención integrada de las personas mayores, nos ha permitido avanzar también en la generación de materiales como este que ponemos a disposición de todos ustedes y que pueden descargar desde nuestro sitio web, que es una guía, que es un inventario completo de los instrumentos de evaluación geriátrica integral que permiten alimentar la evaluación de las personas mayores en el nivel de atención primaria. En nuestro plan estratégico hemos definido, después de la creación de este Sistema Nacional de Competencias, todo un sistema de educación continua que nos permite llevar este conocimiento al conjunto de los profesionales de la salud pronto. En unos minutos escucharán ustedes un ejemplo relativo a lo que está ocurriendo en el seno de la seguridad social en México. El objetivo es aumentar nuestra capacidad para detectar e iniciar intervenciones de factores de riesgo de capacidad en primerísimo lugar y aumentar las competencias del personal de salud para lograr recuperar la capacidad intrínseca y preservar la funcionalidad. Como resultados de corto plazo, esperamos alcanzar todos estos objetivos que nos permiten incidir en el bienestar individual. Y en esta última, en última instancia, tenemos en la mira la creación a nivel nacional de una red colaborativa de establecimientos certificados con personal competente certificados también en estas competencias que les permitan llevar a cabo de una manera fluida y completa las evaluaciones. Toda esta información se encuentra disponible y accesible para todos ustedes en nuestro sitio web de manera gratuita. En español, eso sí, es una limitante, está en castellano. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Ahora le paso la palabra a la doctora Yumi Sumi. Sumi, go ahead. The floor is yours. Thank you. Do you see my screen? Yes. Okay, perfect. Thank you very much for the opportunity. My name is Yumi Sumi. I'm working in Aging and Health Unit in the WHO Headquarters in Geneva. And it's so pleased to be here. And thank you for joining us this webinar. I hope this end of the webinar, you feel like you gained something and you know more about integrated care for older people. So as Dr. Francisco explained in the beginning, in the opening session, older people have been especially hard hit around the COVID. And then this COVID actually exposed weakness of health system and also long-term care system. So it's really important for us to understand what is integrated care for older people. Dr. Luis Miguel also explained what is healthy aging, but it's very good to repeat things because this is a really key words for the healthy aging. So healthy aging is process of developing and maintains a functional ability that enables well-being in older age. And there are two key words around healthy aging. One is intrinsic capacity. The other is functional ability. So intrinsic capacity is combination of all the physical and mental capacities of an individual. And the functional ability is combination and interaction of intrinsic capacity with the environment of a person inhabits. So when I talk about intrinsic capacity and functional ability, I always use my example. For example, my eyesight, my eye equity is very bad, 0.06 or something. But using my contact ranges, actually, I can see screen, I can see the participants, for example. So that is functional ability. So by using some assistive device or environment, our functional ability can be more than intrinsic capacity that we have. So key operational concept of healthy aging is shifting from detecting diseases in one point in time and treating in fragmented ways to assess and manage intrinsic capacity and functional ability across the life course as a continuous trajectory. As a medical doctor, my background is a primary care and emergency physician in Japan. So I have been taking care of older patients for more than 15 years. But the medical education was more towards, you know, how to diagnose disease and how to fix it. That was the education was in place, at least when I was a medical student. But what is the need for older people? Is it only about detecting diseases? It's not. When you ask older person what they want to do, after they are looking forward to playing the gate ball with friends, or they are looking forward to go to the wedding of their grandchildren. So this kind of things, it's not only specific disease detection and the diagnosis and the treatment. That is also important too. But understand the intrinsic capacity and functional ability, as well as their goals are very important for older people. That integrated care comes. So why integrated care is needed? As you may know, even in high income countries, there are so many fragmented services. You know, there is a specialized doctors, there is a general hospitals, there is a primary care clinic. And then you need to go to five doctors at the same time. And then you may have a similar medication prescription in their hands, and nobody coordinate well. And then second, you know, depending on where the older person lives. But if the health facility or health care is too far from where they live, it's very hard for older people to access in terms of the time, in terms of the cost to go to the health care, and in terms of just the transportation method. And then third, ageist attitude of health care workers. After this is also reflecting myself. For example, when I was in a primary care clinic taking care of older patients, and the older patients come to the clinic saying that, you know, I'm forgetting things recently, or I don't hear well recently. And I checked only the disease diagnosis. And then if the person does not fulfill the diagnosis of the dementia, I said, no, no, it's okay, you are not dementia. So don't worry, there is nothing we can do. And if the person said, you know, I used to work through the park, but now I have bad knees, and I cannot move well. So I stopped walking. And I didn't realize this is the sign of functional decline or decline of intrinsic capacity. So this kind of attitude, yeah, because, you know, you are old, it's a normal aging, there is nothing we can do. This is a really ageist attitude of health care workers. So that's why we need training. And that's why we need this webinar, so that you can understand the needs of older people. And then lastly, the lack of intervention to optimize intrinsic capacity and the functional ability, that was an issue, but not anymore. So integrated care is very important to help older people to maximize their intrinsic capacity ability and the functional ability in the community. So iCoop approach, integrated care for older people is community based approach. So it's not only about specialist care, it's more like a community based and the primary care based approach that will help to reorient health and social services towards a more person centered and coordinated model of care that supports optimizing functional ability for older people. Then what is the person centered care? You may have heard this person centered care often. So first is maximum intrinsic capacity and functional ability. And the second is pencil centered assessment and personalized care plans. I will explain this a bit later. And then intervention should be simple, can be simple. So it should be a community level home based interventions. And then all the people needs can be very diverse. You know, you cannot put in one category, or this is a typical older person. You know, there is the older person who is 60 years old, older person who can go to mountain every weekend. So we cannot estimate the older person needs to be the same. So it means we need to involve multidisciplinary care teams, not only doctors and doctors can be, you know, different care. So we need to implement specialized doctors, including primary care physicians, sometimes geriatricians, sometimes neurologists, as well as nurses and the pharmacists and the physiotherapists, psychologists, community health workers. And these multidisciplinary care teams are key to provide the person centered care, because you never know until you understand the needs of older people. And then also we need to support for self-management. And in this COVID pandemic, older people are told, stay at home. And the people are afraid to go to health care facility. So it means we need to encourage them to how to self-care and how to self-manage their health condition. And then we also need to emphasize how to support caregivers. Caregivers may have a lot of care burden, you know, psychologically as well as physically. So it's really important to support caregivers by providing the knowledge and by providing the skills and by providing, for example, respite care, you know, to provide a daycare center, something like this. And then, even though ICO is community and primary care setting, sometimes, of course, we need a referral to the specialist. That is also important, you know, to make a network and to have a, you know, a timely referral and also follow-up. As I said, healthy aging is not one point. Healthy aging is continuous trajectory. So we need to monitor and follow up. That is a very important point. A scope of ICOP approach. Already Luis Miguel explained to you. High and stable capacity, you need to take care of maybe NCD, non-communicable disease management, maybe tobacco cessation, maybe weight control. And then when you have a significant loss of capacity, you may need more environmental assistance. You may need a long-term care services. And then between, this between population, we never actually approached well as a public health. So ICOP is targeting these declining intrinsic capacity as well as significant loss of capacity. So who ICOP for? This figure was also introduced in the Luis Miguel's presentation. We identified the six domains of declining intrinsic capacity. One is limited mobility, one is malnutrition, visual impairment, hearing loss, cognitive decline, depressive symptoms. We identify these core intrinsic capacity because this is very closely linked to care dependency. Of course, we understand, for example, oral health or pain management. There are so many other factors that matters to older people. But we are focusing on these six domains for now. And we have ICOP tools. One is ICOP guidelines, that is evidence-based guidelines. And then for the implementation, we have an implementation framework. This is to assist the policy makers and program managers how to implement ICOP. And then ICOP handbook, as well as ICOP handbook app. And this handbook and application has Portuguese and Spanish as well. So I want to explain a bit about how to take care of an older person using ICOP care pathway. First, you need to screen the intrinsic capacity in the community. If there is some positive, for example, you know, mobility is not, the person does not pass the screening test on mobility. You need to have a person-centered assessment in primary care. This setting can be different. You know, maybe the primary care physician do the screening and the step to both. But we are, we think that, you know, screening can be done in the community without doctors, as long as you have a knowledge and training. And then in step two, we actually highlight, first we need to do is understand the older person's life, values, priorities, and social context. I explained to you in the beginning, you know, what is the goal? What is the purpose for the older person? I said that, you know, maybe the person wants to go to the park every day, or maybe they don't want to miss the wedding of their granddaughter. So this kind of priorities and the social context, for example, if the person lives alone or with family, they have friends, this kind of thing is very important to provide person-centered assessment as well as a personalized care plan. And then you need to assess in greater depth in the intrinsic capacity for the domains the person feels in screening. And then as well as we need to assess the underlying diseases. As I said, you know, I call focusing on intrinsic capacity and functional ability, but for the older person's perspective, it's not only about functional ability, but also you need to pay attention to the underlying diseases. And then provide interventions. I described, we have evidence-based intervention for the declining intrinsic capacity, as well as disease coordination. The person may need rehabilitation, may need palliative care, and end-of-life care. And the environment is also a big factor for older people, for functional ability. You may need to provide a social care and support plan, and maybe you need to remove the barriers to social participation, and you may need home adaptation to prevent falls. And then you will develop the personalized care plan, and to understand what is the goal, and then involve the multidisciplinary team, and design a care plan. And then if needed, you need to ensure the referral. For example, maybe you need to ensure the referral to eye doctor if the person has a visual impairment. And then you need to follow up. And always it's important to understand that to engage communities and support caregivers. For older person, it's very important to age the place they live. They may not want to go to the hospital, or they may not want to go to the facilities. The place they will be comfortable with is close to the place they live. So we have an ICOP implementation pilot program. And the end goal of this pilot program is the ICOP approach to be adapted and implemented worldwide, and helps to protect and promote intrinsic capacity and functional ability. And then we are hoping to have a platform to collect individual data, inform better health practice. So we have kind of a big five years ambitious plan. Some plans are a bit delayed because of COVID. But including Mexico and Luis Miguel is leading, we have several countries to be involved in this ICOP implementation pilot program. As you may know, in World Health Assembly this year, in August, Decade of Healthy Aging is endorsed. And Decade of Healthy Aging is basically the platform to work together in multiple stakeholders, government, academics, and private sectors, and different kinds of people work together to make the world in which all people can live longer and healthier lives. And there are four action areas. And third one is delivering person-centered integrated care and primary health services responsive to older people. So from 2020 this year to 2030 for 10 years or 10 years a bit more, we should work on for the healthy aging together. And then for that sustainable, appropriately trained health workforce with competence in aging is critical. So please try on the training module PAHO has developed. Thank you very much for your attention. Thank you, Dr. Azumi. Muchas gracias, Dr. Azumi. Ahora le paso la palabra al Profesor Filipe Perretto. Para su presentación. ¿Puedo ver mi presentación y escucharme? Sí, perfectamente. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Soy Filipe Barreto, soy profesor en la Universidad de Toulouse 3 y coordinador del Instituto de Aging de la General Anthropole de Toulouse. Y siempre es muy difícil hablar de dos muy buenos discursos, como Luis Miguel y Yulca, pero voy a tratar de hacer mi mejor. Así que se puede ver en esta primera figura que Yulca ha mostrado y también Luis Miguel. Y también se puede ver en mi presentación que la implementación de FICOP en Francia es, por el momento, en la primera fase de la implementación, relying very strongly on the digital structure and digital tools. And this is because of the COVID, as you know, the pandemic crisis. So we started the implementation this way. So, first of all, a very brief plan of the presentation, a very traditional one, as you can see on the screen. And let's start talking about the idea and the ambition of the implementation here in France. So here in the left side, you have the map of France, and you can see in the southwestern part, the region that is the Occitania region, where it's located, Toulouse. It's a region with 6 million inhabitants, and it's a region with 6 million inhabitants. And for the moment, we started the implementation of FICOP in this region. And the idea and our ambition is to be able to be following about 200,000 people in the next five years. We have already started to implement, and officially in May this year, we were working together with the local health agency here in Occitania to spread a bit more the implementation of FICOP. So, this figure you also saw in the Luis Miguel presentation in Spanish. Here you are seeing in English. And I'm showing this because this is the screening tool of FICOP. And as you will see, we started implementing in Toulouse, the EICO healthcare pathway, strongly relying on this first step, the screening part. So, for that, before starting the implementation, we... Dr. Philip, you have to... You're muted. You're muted. You're muted. You're muted. You're muted. Now, yes. Now, yes. Sorry for that. So, we started... Before starting the implementation, we worked together with WHO, the World Health Organization, to adapt a bit the first step of the EICO in order to get more overtime monitoring of the intrinsic capacity in the step one, and also to allow senior citizens to self-assess intrinsic capacity. So, we developed two tools, as you can see in the screen, an application that's called the EICO monitor for smartphone and tablets, and a similar tool that is online. That's the EICO bot, and it's a conversational robot. Don't lose your time trying to read all this because there are a lot of words here. It's not the point in this slide. The point here is just to show you that the blue parts in the screen are adaptations that we have performed for the step one questionnaire of EICO. With very simple adaptations, for example, we were interested in having more discrete or continuous variables in order to monitor over time the variations. So, we added, for example, for the nutritional part, the measure of weight. Also, we added several analog scales, self-reported analog scales. And here, as an example, you can have three examples here. First one is analog scale for the psychological intrinsic capacity going from sad, zero, to 100, happy. A similar one for nutrition in terms of uptight, low uptight, very, very good uptight. And for mobility, we just introduced the chronometer. And once we stop the chronometer, the time is automatically saved in a database. I will talk about the database just after. So, how it works in practical terms. So, when the patient will be evaluated for the first time by the healthcare professional, the healthcare professional will create the patient records using the tools that I inscribed to you. And if the screening part, I'm just talking here about the step one. The screening part is normal. Data will go to a safe and secure database that was approved by the legal and regulatory authorities here in France. Data is saved. And each four or six months, we ask the people to be reassessed. And the data will continue going to the database. If, sorry, if the intrinsic capacity is abnormal, the data is also saved in the database. And the patient enters into the ICOP healthcare pathway going to the step two that was presented by UCA just before for the in-depth assessment. This part can be done here in France by a family doctor or a specialized nurse. Then the step three with the development of the care plan and all this. And these aspects are facilitated by the use of telemedicine. For example, if the nurse has done the step two, at the moment of developing the care plan, personal-centric care plan, the nurse will discuss with the patient and the family doctor through telemedicine. And these people are also asked to be reassessed every four or six months. All data goes through the database. And during the follow-up, if there is a decline on intrinsic capacity, the database will generate an automatic alert from an algorithm and will send the information to the healthcare professional taking care of the patient. So the healthcare professional will receive the message saying, you need to go to the database and look at this patient. So here is the interface of this database. So once the healthcare professional enter into the database, he or she has access only to his, her patients. Here, there is no problem of anonymized data because this is just, this is not true patients. I have put this just for illustration. But you can see that the healthcare professional will have a color code saying that if it's red, this patient had a decline. You see, if it's green, everything's okay. That is an improvement and a stability with the air. So the healthcare professional can easily select patients with a decline. Once he or she clicks on the patient, the healthcare professional has access to the details of the intrinsic capacity measurements is still with a color code. We have also the access to the exact data, for example, for the chair rice test with the seconds person has done and all this. And then he can decide to the next step for this patient. With our patients, what we do is that once there is a decline, this specialized nurse of our team will call the patient to be sure that this decline deserves further investigation or if it is only due to, for example, an acute event that's easily solved. So there is no need to go into the ICOP pathway because it will be solved. So we call the patient. So this was the concept. And what about the data? We have by October 2nd evaluated in terms of step one, the screening part, more than 3,000 people, almost 900 healthcare professionals have downloaded the ICOP monitor application. Regarding the first 1,700 individuals that were evaluated by the healthcare professionals, you can see a few demographics here. They are aged in average of four, most of them women. What's very interesting to look at that is only 6% of individuals have no intrinsic capacity deficit in terms of screening tool. And most of them have have three or more intrinsic capacity deficits. And you can see also the prevalence of the deaths by intrinsic capacity domains in the bottom of the presentation. And you can see the very, very high prevalence of vision impairment, which is probably related with the way it's measuring the screening tool with a broad, a very broad question. In terms of the follow-up, we have already evaluated about 300 individuals at four months. You can see that 35% presented a decline in the intrinsic capacity as evaluated by the screening tool. You can see also the prevalences. But what's interesting to see is that when our nurse called the patients to confirm the decline to see if this is a true decline, only 16% of the individuals have a clinically relevant decline that deserves further investigation. So these individuals will go into the healthcare, ICOPE healthcare pathway, going to the step two, three, and all this. And the eight months we have evaluated a little bit less than 100 people. You can see the numbers 28% declines, but once the nurse called people, only 8% of individuals had a true decline. I have talked about the modification that we have done in the ICOPE screening tool in order to perform the self-assessments. And a few individuals have done the self-assessments, indeed, 170 individuals for the moment. You can see that they are much younger than the individuals assessed by the healthcare professionals. The prevalence of people without any abnormality in intrinsic capacity is higher, 20%, but still important for the, for example, the prevalence of vision impairments. So in terms of perspectives for the immediate and very short future in France in the implementation of ICOPE, what you can say is that the social security here is working in close relation with us to send a letter to 16,000 nurses in our region, Occitania, a letter to all primary care physicians and all senior citizens aged several over indicating that there is the ICOPE program in which consists the ICOPE program, the importance of monitoring function during aging, and all this is about to be done very, very short term. and still in the short term but maybe for next year, the implementation of ICOPE will be spread to the whole country because the French Ministry of Health and Social Security are working together and announced a call for developing and implementing ICOPE in other areas of the country. The objective of the very first objective of this call is to build a set of procedures that could help individuals to adapt the ICOPE program in the French context and for this, the call is based on the experience developed here in the Toulouse-Geront and that line is as you can see next month so this will work very, very, very short term. And to finish, this is my last slide just to to show you a few of this work. You can see Professor Bruno Velas who is the head of the Gerontopol and other colleagues that are working hardly to implement ICOPE here in France. So I thank you for your attention. Thank you. Muchísimas gracias al doctor Gutiérrez, a la doctora Sumi y al profesor Barreto por su participación, presentaciones y mensajes esenciales en la introducción de este tema tan importante de envejecimiento saludable en la región y globalmente y las intervenciones de atención integrada para los adultos mayores, especialmente ahora en tiempos de la COVID-19 y en preparación para un post-COVID. Ahora pasamos a la sesión de discusión entre el panel de expertos. Voy a introducir primero al panel y de ahí le pasaré la palabra al doctor Vega para que inicie y conduzca la sesión. Empezaré con el panel. Tenemos presente a la doctora Vilma García Camacho de Costa Rica, médica especialista en gerontología, coordinadora nacional del programa Atención a las personas adultas mayores de la caja costarricense del Seguro Social de Costa Rica, al doctor Jorge Brown de Chile, geriatra de la Universidad Católica de Chile y asesor de Servicio Nacional del Adulto Mayor. El doctor Pablo José Fortes Villas Boas, de Brasil, geriatra, profesor del Departamento de Medicina Clínica en la Facultad de Medicina de Botucatu, Universidad Estatal Paulista. También está ingresado a la Academia Latinoamericana de Medicina de Adultos o ALMA. El doctor Juan Humberto Medina Chávez de México, geriatra y coordinador del programa Geriatra IMSS en la Seguridad Social de México. Y a nuestro moderador para esta sesión, el doctor Enrique Vega, jefe de unidad del curso de vida de la OPS, asesor regional para la salud de los adultos, perdón, y asesor regional para los adultos mayores. Antes que empiece este panel, quiero acordarle a los panelistas que están usando interpretación para esta sesión, desactivarlo, para que puedan estar en la sala principal de este seminario. Y por favor, ponen sus micrófonos en silencio mientras que los otros panelistas estén hablando y tener apagado cualquier notificación en sus computadoras mientras tanto. Bueno, muchas gracias. Ya con eso termino, doctor Vega, le paso la palabra para que lidere esta sesión. Gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias al panel. Quiero hacer un espacio antes de empezar a hablar con el panel, pero tenemos también a Egardo García que es nuestro partner del campo virtual en salud y que nos va a ayudar un momento con una presentación sobre ACPEN básico. Egardo, te doy la palabra antes de empezar la discusión nosotros. Muchas gracias, doctor Vega. Denme un segundito para compartirles una presentación que preparé para ustedes. En este caso, denme un segundo. listo. Bueno, mi nombre es Edgardo de Gracia, trabajo como ingeniero senior en el campo virtual de salud pública. Estoy a cargo de la infraestructura tecnológica y servicio de computación en la nube que está detrás de las aulas virtuales. También soy el coordinador del equipo tecnológico que trabaja en esta, la principal herramienta de cooperación técnica de la OPS. Lo que más me motiva y me inspira de este proyecto es a cuántas personas hemos llegado y cuántos de esos médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud están aplicando lo que han aprendido al cuidado de miles de personas en sus países. Hoy voy a mostrarles cómo tener acceso al curso de atención de salud para las personas mayores. Primero, necesitan tener acceso a nuestro sitio web principal, ya sea a través de nuestro enlace directo campusvirtualsp.org o haciendo una búsqueda utilizando las palabras campus virtual de salud pública en su buscador de preferencia como Google o Bing. Una vez que estés en el sitio, el primer paso es crear una cuenta si no la tienes. En el proceso de creación de cuenta es muy importante que utilices un correo válido ya que te enviaremos un correo de confirmación para que actives tu cuenta. Una vez termines el proceso de activación de tu cuenta, inicias sesión con tu nombre de usuario y contraseña, luego accedes al área de cursos de autoaprendizaje y seleccionas el curso. Te recomiendo leer la información que aparece y hacer clic en el botón para acceder al curso. Los participantes que completen todas las actividades del curso podrán descargar su certificado de participación como se muestra en pantalla. Y por supuesto, si tienes alguna dificultad, nos puedes escribir a través de nuestra mesa de ayuda donde tenemos como objetivo responderte en 48 horas. Las dificultades más frecuentes que reportan nuestros usuarios son al momento de la activación de la cuenta o en el proceso de recuperación de usuario o contraseña. En ambos casos, ustedes recibirán un correo electrónico de nuestro sistema en su bandeja de entrada con las indicaciones. Si no encuentras este correo, es muy probable que esté en la bandeja de correos no deseados. Es muy importante que marques nuestro correo como correo deseado para que puedas recibir notificaciones de nuestro sistema. Como consejo, saca el tiempo, comienza y termina el curso lo antes posible y ponen en práctica lo aprendido. Al final del curso hay una encuesta que revisamos periódicamente con el objetivo de mejorar los cursos. Por otro lado, si les gusta el curso, le agradeceremos que compartan con todas las personas que consideren les pueda interesar. además, si quieren estar informados de nuevos cursos, webinars y otras actividades, los invito a seguir nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos y recuerden siempre llevar el conocimiento a la práctica. Les deseo éxitos en nombre del Campus Virtual de Salud Pública de la Organización Panamericana de la Salud. Muchas gracias, Edgardo, por iniciar esta sesión y por su presentación informativa de este curso. Doctor Vega, le paso la palabra para que siga con el panel. Muchas gracias, Vanessa, y muchas gracias, Edgardo, por decir que, bueno, ya el curso está presente en español e inglés y próximamente en portugués. Creo que en unas cuantas semanas más la versión portuguesa estará fuera. Bueno, darle las gracias al panel. Yo tengo un panel de lujo, además de que todos son mis amigos de muchos años, todos tienen una experiencia tremenda en la práctica y han podido desarrollar de alguna manera la visión de cómo tratar de impulsar de alguna manera la atención a la persona mayor centrado en la persona y centrado en la capacidad funcional en un inicio. Todo este esfuerzo que hemos estado tratando de desarrollar en los últimos años también para comenzar un poco antes comenzar desde la detección temprana y las intervenciones sobre la capacidad intrínseca que como ya fue explicado es un componente esencial de la capacidad funcional. Yo quisiera empezar con una ronda como lo vamos a hacer es que yo voy a hacer un grupo de preguntas y les voy a dar la palabra a ustedes para que me hablen de su experiencia en ese punto en específico. No todos tienen que hablar en todos los puntos pero todos están invitados a hacerlo. Así que el primero tiene que ver con yo conozco que todos ustedes en sus países han tratado de incorporar la medición de la capacidad intrínseca pero desde hace un poco más de tiempo de la habilidad funcional en la evaluación de la atención primaria. A mí me gustaría me encantaría que cada uno de ustedes me hablara de una barrera fundamental que ustedes han encontrado para poder implementar ese proceso dentro de la atención primaria. cuáles han sido las principales resistencias las principales limitaciones que han hecho que no sea un proceso fácil porque sé que no ha sido un proceso fácil en la mayoría de los países avanzar en esa idea. Así que le doy la palabra al que quiera empezar pueden tomar la palabra. Yo Humberto Medina de México en nuestro país estamos desarrollando la implementación del ICOP en el personal de enfermería especialista en geriatría en primer nivel de atención. Son enfermeras que están capacitadas o entrenadas muchas veces con un área muy específicamente en enfermedades hospitalarias o síndromes geriátricos muy agresivos por su formación. Cuando las instalamos en el primer nivel de atención pues su capacidad de atención tiene que cambiar y hay mucha resistencia al cambio ante la prevención o la idea de ser más preventivas y sobre todo más centradas en las personas y menos en las enfermedades. entonces yo resaltaría mucho la resistencia al cambio en la formación de nuestros especialistas que están muy orientados a la atención de las personas crónicamente enfermas y un poco menos a la prevención en este caso es por la formación que están ellas entrenadas. Nos está yendo muy bien en el aspecto de que están aceptando adecuadamente los conceptos del ICOP por su sencillez por su rapidez les ahorra mucho tiempo en la evaluación integral de estos pacientes y a su vez los enviamos con el médico familiar que en este caso es el médico de atención primaria en nuestro país y el médico de atención primaria los podrá atender o derivar a un hospital de segundo nivel ya con el médico geriatra o donde corresponda. Otro de los problemas que podemos tener ahí es un miedo de cambiar su forma de pensar a la prevención en este personal pero el ICOP o la estrategia que estamos desarrollando estamos viendo que al poco tiempo que lo hemos desarrollado ha sido muy bien aceptado y creemos que más adelante conforme vayamos venciendo esta resistencia al cambio no tendremos mayor problema en poder diseminarlo a otras áreas de primer nivel. Gracias. ¿Alguna otra experiencia con ICOP o otra evaluación previa que ustedes hayan implementado que consideren la función o la capacidad intrínseca? Yo quería comentar la experiencia chilena hace más de 10 años se hace un examen funcional de personas mayores que no es el ICOP pero incluye áreas de funcionalidad cognición nutrición y riesgo de caída entre otras y pensando en las barreras que preguntó inicialmente el doctor Vega una de las barreras que encuentra este sistema de evaluación que se encuentra en atención primaria en la unión entre la detección de las pérdidas de capacidad o problemas por así decirlo con la acción que lleva esta detección. Este programa en específico lo que hace es que cuando detecta alguno de los problemas o pérdidas de capacidad indica una valoración por un médico en atención primaria sin embargo eso si bien no tenemos data dura con respecto a las acciones que este guía cualitativamente podemos decir que muchas veces esta detección de un problema no necesariamente lleva a una acción y es algo que ICOP lo hace distinto porque hace el link directo entre una detección y una acción de ese problema. Así que esa es una de las barreras que hemos tenido aquí. Pablo. Enrique, muchas gracias por el convite. En el Brasil tenemos un gran problema que es el tamaño continental del país. Tenemos muy pocos geriatras solo tenemos 2.000 geriatras en el Brasil muy pocas personas capacitan para trabajar con personas adultos mayores. Tenemos una facilidad para trabajar con esto con la estrategia de salud de la familia que tenemos en 65% de los municipios de la municipalidad del Brasil y estos profesionales son personas con poco tiempo de formar. Tienen solamente 5 a 10 años de formar y estas personas tienen alguna formación en área de envejecimiento. Esto puede facilitar. El concepto de avaliacción geriátrica integral son pasadas. Los residentes en las áreas clínicas y en la estrategia de salud de la familia tienen la formación de avaliacción geriátrica ampla que no son específicamente en ECOPE pero los conceitos de ECOPE están en la avaliacción geriátrica ampla. Esto es un papel que facilita. El gran problema que tenemos en la salud pública 80% de todos los son atendidos en la salud pública. Entonces, tenemos un gran contingente de personas en la salud pública. Esto es un fator muy dificultante. Y en la salud pública, tenemos los recérenformados, las personas que tienen formación en algún aspecto de envejecimiento, porén, tenemos un gran número de profisiones que son informados a más de 20 años, que tienen poca formación en geriatría. Esto es un fator limitante. Porén, hace dos años tenemos una política, una línea de cuidado a largo prazo, que está en fase de implementación en Brasil. Gracias. Vilma, yo sé que tu video no funciona, pero no sé si quieres hacer un comentario sobre esta pregunta. Sí, claro que sí. Nosotros hemos venido trabajando en Costa Rica con los equipos básicos de atención integral, que están en el primer nivel y están conformados por un médico general, un auxiliar de enfermería y un técnico de atención primaria. Y tenemos incorporado el componente muy similar al ICOV en el expediente digital único en salud. y se viene desde el año pasado realizando de una manera más sistematizada. ¿Cuáles son las limitantes que hemos tenido? Bueno, resistencia al cambio, como decía el compañero de México, muchas veces la formación del profesional en salud está direccionada hacia lo que es la atención de la enfermedad y no la búsqueda activa de factores de riesgo para limitación de su capacidad funcional, o sea, para buscar fortalecer su capacidad intrínseca. Eso, por un lado, la resistencia al cambio, la capacitación del personal, porque es un cambio totalmente de paradigma en la atención, ¿verdad? Una atención centrada en las personas que busca fortalecer sus capacidades para mantener su envejecimiento activo por mayor cantidad y su independencia por mayor cantidad de tiempo posible. Y la otra, la otra, dentro de la estructura organizacional y la prestación del servicio tiene que ver una limitante con los tiempos para evaluar la persona. Entonces, se requiere de tiempo y eso afecta de una manera u otra lo que es producción en un sistema de salud y entonces esa ha sido también una de las limitantes que hemos tenido en lo que es la aplicación de esta herramienta en el nivel básico de atención, en el primer nivel de atención. Aprovechando ese comentario tuyo final, Vilma, a mí me gustaría preguntarles a ustedes, o sea, nosotros estamos convencidos del significado que ha tenido y Luis Miguel lo presentaba al principio, la limitación o la disminución de la capacidad funcional, de la capacidad intrínseca de la habilidad funcional en el riesgo de resultados negativos asociados al COVID, pero también la situación en la atención sanitaria, en la cobertura social, en las propias condiciones de vida de las personas mayores en el contexto de la epidemia, el confinamiento, la falta de movilidad, los trastornos asociados a la salud mental, etcétera. A mí me encantaría saber, uno, si ustedes han tenido experiencia de cómo podemos lograr resaltar la importancia de sostener estos conceptos de envejecimiento saludable, de capacidad intrínseca y habilidad funcional en este contexto, cómo nosotros podemos convencer, o si tienen algún ejemplo de sus países, a las autoridades sanitarias de la importancia de seguir evaluando y de alguna manera buscar intervenir para lograr mantener esa habilidad y esa capacidad de funcionar en este contexto. Y además de alguna experiencia que tengan ustedes, nos encantaría saber si tienen algún resultado que resaltar, algo que les haya dado un resultado positivo en su trabajo en alguna de las instituciones que ustedes representan o que trabajan para ellas. ¿Alguien que se motiva? ¿Cómo nos ocupamos de la capacidad intrínseca en este momento? ¿Cómo hacemos para que la gente mantenga un nivel de habilidad funcional adecuado en este contexto que va a ser así por los próximos meses? Humberto, ¿levantaste la mano? O no sé si me aproveché que pusiste la mano así. No es sencillo, no es sencillo, puesto que la mayoría de nuestras autoridades me imagino que en los países es igual. No tiene muy bien cimentada lo que es el concepto de envejecimiento ni de ni de las capacidad intrínseca, la capacidad funcional. Entonces, primero tenemos que convencerlos de hacer una gestión de lo que se nos viene con el envejecimiento, hacerles ver que no solamente son adultos mayores sino que también implican a lo que a ellos les interesa mucho pues es la reducción de costos, la reducción de hospitalizaciones, la reducción de algunas complicaciones que podemos evitar. Entonces, primero, al hacerles entender que atender al envejecimiento de una manera preventiva, de una manera proactiva, buscando acciones para mantener esta capacidad intrínseca y funcional, pues va a resultar en un beneficio en la salud pública de nuestros pacientes o de nuestros derechohabientes. en México así le llamamos a las personas que están dentro de la seguridad social, pues va a resultar en beneficio y entonces ellos pudieran estar apoyando lo que son las políticas públicas. Nosotros hemos trabajado de la mano con lo que es prestaciones sociales, estamos desarrollando acciones de comunicación directa, prestaciones médicas que es el área que nosotros estamos atendiendo con prestaciones sociales, entonces ligamos mucho las actividades sociales como la recreación, acudir al teatro, tener diferentes actividades físicas, sociales, estamos fomentando algo que se llama Club del Adulto Mayor donde se reúnen los adultos mayores que cursan durante un tiempo habilidades, aprenden y después ellos mismos fomentan en sus colonias de diferente área, este tipo de aprendizaje que se les dio previamente y se va haciendo una cuestión en cascada. En prestaciones médicas los derivamos a prestaciones sociales, en este caso a los centros de seguridad social donde pueden buscar ellos qué les gusta, el deporte, les gusta solamente platicar, alguna manualidad, etcétera. Esto nos puede ayudar a generarlos. Durante la pandemia tenemos el problema de que no están saliendo, de que se restringió su salida y esto vino a detener un poco el avance que veníamos creando con este enlace. Creo yo que próximamente se va a retomar, no sabemos nadie cuándo, pero esto vino a retraer con todas las complicaciones que acabas de comentar de la capacidad funcional limitada, la depresión, toda la salud mental que se está afectando y no solamente lo que ya teníamos retrasado en la atención de estas personas mayores sino que nos falta o lo que vamos a tener que volver a retomar cuando volvamos a las actividades físicas. Creo yo que la tenemos que hacer un plan más integral, buscar las actividades a distancia, cosa que estamos muy, tenemos la brecha generacional, los adultos mayores tienen esta dificultad también, aunque no es imposible, creo yo que tenemos que buscar estrategias para fomentar la interacción social y utilizar mucho la telemedicina. nos quedan tres minuticos, otro comentario, dos padres, firma. Ok, yo creo que esta pandemia o esta situación que estamos viviendo por el COVID o por la COVID ha sido un reto enorme que nos ha, que se nos ha planteado, ¿verdad? Porque si en Costa Rica y creo que si pasa en todos los demás países, si analizamos las tasas de mortalidad a los sujetos o las personas que más fallecen son las personas adultas mayores, sobre todo las que tienen comorbilidades y las que tienen disminución de su capacidad intrínseca que se refleja por la disminución de su capacidad funcional. Entonces, eso ha sido una llamada de atención para interiorizar la necesidad del fomento de estilos de vida saludable, obviamente, del adecuado control de enfermedades crónicas, pero también del de identificar tempranamente esas limitaciones en la capacidad intrínseca o déficit en la capacidad intrínseca como un reto para replantear la atención a futuro. De hecho, hemos tenido que replantear la atención se ha virtualizado mucho, la atención, lo que ha sido telemedicina, atención telefónica y hemos podido cruzar nuestras bases de datos del expediente digital en salud para poder identificar en los diferentes lugares donde están las personas de mayor riesgo y eso también ha permitido, nos ha obligado a un trabajo interinstitucional entre lo que es la institución de salud del sector social y diferentes instancias que trabajan en pro de las personas mayores y como decía el doctor Medina también hacer creativos porque a veces pensamos que las personas mayores no son tecnológicas sino usan las redes sociales las diferentes plataformas de una manera muy importante y hemos estado desde la parte de prestaciones sociales planeando sesiones de ejercicio dos veces al día actividades de estimulación cognitiva por lo menos una o dos veces al día estimulando para que ellos mismos hagan grupos y entonces han hecho grupos de whatsapp o grupos en diferentes redes sociales para el intercambio social entonces yo creo que sacando lo positivo de toda esta crisis nos ha hecho correr para hacer cosas que veníamos teóricamente pensando si las podíamos hacer o no Gracias Vilma Jorge Jorge tú querías decir algo y después a Pablo en la misma línea de Vilma yo creo que esta pandemia también ha generado oportunidades específicamente acá quería comentar un ejemplo que en cuidados de largo plazo en la estrategia de mitigación existe en Chile existe la generación de residencias espejos transitorias que son residencias donde aquellas personas residentes que son casos positivos o probables de COVID se trasladan transitoriamente a una residencia durante un mes dentro de la tensión que se genera en estas residencias espejos se protocolarizó la evaluación de algunas capacidades y especialmente la condición y la parte de la fuerza locomotriz ya la capacidad locomotriz perdón y se están implementando programas de rehabilitación en particular se implementó el BB frame y estimulación cognitiva y ha sido impresionante el resultado de ver personas que llegaban obviamente con con Bartel superlímites con dependencia moderada y ley y salen en el fondo un poco mejor después de este mes y es un buen ejemplo de donde pueden convivir en el fondo el tratamiento de una enfermedad como es el COVID pero también la evaluación de capacidades y el tratamiento de capacidades en un mismo momento y creo que en hacer lugares de esto en lugar de largo plazo hubiera sido mucho más dificultoso en situaciones de normalidad y como dice Vilma la necesidad hace correr y mueve también la agenda así que un buen ejemplo Gracias por ejemplo Pablo ¿Tienes alguna? Tenemos una experiencia muy interesante con las instituciones de cuidado de largo plazo tenemos acompañamiento de 200 residentes de estas instituciones y lo observamos que con la suspensión de las visitas inclusive de las actividades de grupos de los otros profesionales los idosos de estas instituciones tuvieron pierda de la capacidad funcional mayor taxa de fragilidad y mayor cuadro y peor de la función cognitiva entonces esto es muy importante mostrando que las actividades preventivas las actividades multiprofesionales son muy importantes específicamente para los idosos de instituciones de cuidados del largo plazo muchas gracias Pablo así es yo les agradezco al panel por sus aportes por su gran experiencia práctica sobre todo por el liderazgo que tienen cada uno de ustedes en sus países para trabajar en estos temas y es indudable que es un reto para nosotros seguir trabajando en este esfuerzo por cambiar la visión de atención de una atención centrada en las personas centrada en la capacidad y en la habilidad funcional y por supuesto el reto que significa el seguimiento de las enfermedades crónicas y especialmente ahora de esta situación epidemiológica asociada a la pandemia de COVID como dice Jorge como también dijo Vilma y todos los panelistas yo creo que estamos con muchos retos pero también con muchas oportunidades de poder seguir avanzando en este tema les agradezco a todos a los conferencistas a los panelistas por su participación en el evento por supuesto a ustedes los que han venido participando hay algunas preguntas en respuesta vamos a contestárselas por el email recordarles a todos que tenemos la presentación en YouTube ustedes que van a hacer tan anterior como este e invitarlos a la próxima que va a ser en 10 días así que muchas gracias a todos y les agradezco de nuevo por su participación en este evento gracias gracias por la invitación muchas gracias buenas tardes gracias buenas tardes buen día gracias gracias gracias